Alba, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás morando, tu perfeita voluntad. En mi vida estás logrando, tu perfeita voluntad. Porque sé que estás morando, tu perfeita voluntad. En mi vida estás logrando, tu perfeita voluntad. En mi vida estás logrando, tu perfeita voluntad. En mi vida estás logrando, tu perfeita voluntad. Y que todo quede más de él. Es que no hay otra. No hay otra salida. No hay Cristo. Solo Cristo. Solo el Señor. Porque sé que está sobrando tu perfeita voluntad, en mi vida está sobrando tu perfeita voluntad. Tu perfeita voluntad, porque sé que está sobrando tu perfeita voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfeita voluntad. En ti, confía en mi corazón. En ti, reposa mi alma. En mi vida estás sobrando tu perfeita voluntad. 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 No me llevennehmen verte un perfeita voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfeita voluntad. En tu Antioquiba, que sea, transportada voluntad. se fortalece. Me has cambiado un auto nuevo por paz, por gozo, por fortaleza y eso no tiene precios, ¿eh? Me enseña que me piden usar, me enseña, me dan entendimiento y me enseña lo que es la sabiduría. Enséñame lo que es la sabiduría, me enseña a crecer en fe. No te pido, Señor, salud, trabajo, no te pido un auto nuevo, no te pido por mi economía, Señor. No te pido, por feo. Que mi boca nunca, nunca cese de agradecer todo lo que hace por ti cada día de hecho. Abrir mis ojos en la mañana, Señor, te adivinará. Volverás un nuevo pacto que hace conmigo hacia el día. No te pido, por feo. 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 No te pido, por que mi amor es la sabiduría, Señor, ¿te pido tal lo que haremos en la noche? Enseña conmigo, solo confiando que voy a ser feliz, solo confiando que ya voy a estar a vivir, mi sierro tiene la tierra, no quiero más que tu gracia, mi sierro. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir, te adoro, te adoro. Todo mi sierro confía en mí. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi sierro confía en mí. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que puedas decir. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. No importa lo que puedas decir. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. 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 bendita sea el Señor alabado y glorificado sea santo, santo, santo bendito y alabado sea el Señor enseñamos a confiar que podamos recibir esa gracia hoy día sobre nosotros